Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Bueno, pues primero muchas gracias por el espacio a ustedes. Me siento muy contenta de compartir las experiencias de nosotros y nosotras como jóvenes acá en Guatemala. Y pues para ponerles un poco en contexto toda la situación política que está pasando en el país, no es algo nuevo, digamos, ha sido un continuum de violencia estructural que ha habido en nuestro país. Guatemala es un país profundamente racista, colonial y machista también. Y pues siempre históricamente han estado las mismas élites en el poder. Y eso ha hecho que lamentablemente, aunque se hayan firmado los acuerdos de paz, aunque tengamos relativamente un sistema democrático, las elecciones de presidenciables y de los diferentes poderes del Estado no han cambiado realmente el Estado actual de cosas. Entonces nuestros presidentes o las personas que quedan en el poder siguen teniendo esta misma línea, digamos, de responder a una estructura criminal, de responder a partidos políticos clientelares que reciben financiamiento electoral ilícito, muchas veces del narcotráfico, otras de, digamos, del robo millonario. Entonces en Guatemala, a nivel estructural, esa es la situación de la política en nuestro país. Y particularmente en este año del 2020 que inició el gobierno del doctor Alejandro Llamatey, entonces no cambió, digamos, absolutamente nada de lo que veníamos arrastrando en los últimos años. Más bien se encrudeció la política represiva en nuestro país, empezaron a limitar algunas garantías y también a quitar instituciones que históricamente habían estado para proteger los derechos humanos, la paz, la equidad de género. Entonces todo eso se empezó a observar a principios de año con el gobierno de Alejandro Llamatey. Pero lo que realmente representó la gota que derramó el vaso fue la forma en la cual se ha venido administrando el gobierno y entre esas cosas está el manejo de la pandemia porque se pidieron varios préstamos millonarios y de los cuales ni siquiera se ha ejecutado un 50% de los recursos. O sea que al final sí hay dinero, pero no se ejecuta de la mejor manera. Entonces esa ha sido una de las exigencias más fuertes de la población desde que han iniciado las movilizaciones y también que el presidente creó una figura, por decirlo así, ilegal, que suplanta las funciones de muchos ministerios de gobierno, que es el centro de gobierno, y en este espacio él asignó a una persona que es de su total confianza, pero que también se cree que tiene relación, alguna relación sentimental con el presidente. Entonces a partir de ese capricho él le volcó millones de quetzales a este espacio, se le ha pagado un salario a quien dirige el centro de gobierno, que es Miguel Martínez, sin ningún resultado y habiendo tantas necesidades de la población en cuanto a la pandemia, en cuanto a la pobreza. Entonces todo esto se fue convirtiendo, digamos, como en una bomba de tiempo que explotó cuando se da la aprobación del presupuesto 2021 en el Congreso de la República, que fue uno de los presupuestos más desfinanciados y además, digamos, le reducía totalmente el presupuesto a desnutrición, a la lucha contra el hambre. Entonces eso fue lo que realmente representó la gota que derramó el vaso. Entonces a raíz de eso, digamos, diferentes movimientos empezaron a convocar, a manifestar, a negarse totalmente ante esas políticas del presidente en conjunto con el Congreso de la República, porque no solo ha sido él. Entonces, digamos, la lectura de todo esto que nosotros hacemos como jóvenes es que definitivamente estamos en un momento crítico en nuestro país, que la pandemia solo ha venido a desnudar con más fuerza las desigualdades históricas que ya han existido desde siempre, pero lo que sí ha llamado mi atención es que tanto las juventudes como los movimientos sociales están profundizando un poco más en sus formas de hacer política y en sus formas de hacerse escuchar. Desde 2015, Guatemala ha tenido, digamos, como en la parte urbana de la ciudadanía, un poco más de conciencia y un poco más de activismo a partir de lo que pasa en el país, porque anteriormente se veía demasiada apatía, pero, digamos, no cambió totalmente todo de fondo, porque se siguió eligiendo a los mismos gobernantes, inclusive otras garantías se han limitado. Entonces, yo creo que este año se vio esa diferencia de una ciudadanía un poco más beligerante y también más contundente en sus posicionamientos, y creo que aquí influyó un montón el contexto latinoamericano, porque muchos jóvenes, y yo me incluyo también, nos sentimos muy inspirados por movimientos como el de Chile, como el de Argentina, como el de Perú, inclusive en Brasil, o sea, cómo existe esa dinámica de movimientos sociales y de aglutinamiento de fuerza política para posicionar un discurso o para pedir cuestiones más transgresoras y revolucionarias como la reforma a la Constitución. Entonces, siento que estamos ante un escenario donde especialmente las juventudes están rompiendo, digamos, muchos paradigmas y también posicionando otras formas de hacer política, y eso se vio reflejado en el hecho del 21 de noviembre, cuando se dio la quema del Congreso, que fue como la noticia más sonada y un hito también a nivel simbólico, porque ahí estuvimos muchos jóvenes alrededor, digamos, cuando ocurrió todo eso, y realmente ver incendiándose un edificio que representa una institución, pero una institución súper clientelar, súper discriminativa y violenta contra la población a nivel simbólico fue de mucho impacto, a tal punto que en la actualidad el Congreso, digamos, se retractó en cierto modo del presupuesto y ahora hizo otra propuesta. O sea, al final sí se cumplió esa demanda ciudadana de que no se aprobara el presupuesto que se había presentado, y también el presidente Alejandro Yamatey dijo que a partir del 31 de diciembre ya no va a existir el centro de gobierno, que es esta figura que les mencionaba. Entonces, esta es una forma de también demostrar que las protestas y las manifestaciones ciudadanas sí tienen eco en las decisiones de los políticos y les queda claro que al final la soberanía reside en la población y que ahora lo más importante va a ser cómo fortalecemos esa organización y cómo se fortalecen las estrategias de movilización política para que esto no quede únicamente acá, sino que siga vigente en los siguientes días. En nuestro caso como juventudes, estamos conscientes que ante el actual sistema político, capitalista y neoliberal, y también racista y patriarcal, que era lo que mencionaba, definitivamente nuestra realidad es muy adversa porque las garantías sociales que en algún momento se habían alcanzado se están perdiendo y una de ellas muy palpable es en el trabajo. Por ejemplo, en Guatemala, la tercerización del trabajo y la posibilidad de que como jóvenes podamos acceder a un empleo digno o a tener un trabajo con prestaciones, con seguro de vida, con seguro social, ya no es una realidad. O sea, acá en Guatemala muchos de los jóvenes trabajamos por contrato con factura, digamos lo que se le llama así. Entonces nuestros impuestos al final van a dar a una institución que no los devuelve en desarrollo social, que no los devuelve en infraestructura, ni en parques, ni en condiciones dignas para la gente, ni mucho menos para los jóvenes. Entonces sí sentimos eso, nos atraviesa, digamos, por el cuerpo, esas opresiones y esa ausencia de un Estado que realmente responda y sea garante de derechos. Entonces en algo tan relevante como el trabajo, que es un ejemplo que mencionaba, yo percibo que las juventudes sienten como esa afrenta a sus derechos y también, digamos, toda la parte de la educación pública, que creo que eso también lo compartimos muy sentido con ustedes, digamos, desde Brasil, de la defensa de una educación pública. Acá en Guatemala solo tenemos una universidad pública, que es la Universidad de San Carlos, en la universidad a la que yo pertenezco, y es una universidad que ni siquiera se le cumple con la asignación financiera y presupuestaria del 5% constitucional. Realmente es un 2.5, un 2% el que se le termina invirtiendo a la universidad y el resto queda en el aire. Entonces la educación pública no está garantizada para toda la juventud. Muchos jóvenes se endeudan también para poder pagar sus estudios y sin mencionar a toda esa brecha de jóvenes, a todo ese conglomerado de juventudes, especialmente indígenas y campesinas o de pueblos originarios, los que no tienen acceso a la educación. Entonces, al final de cuentas, la población que realmente accede a estudios de educación superior, a un trabajo digno, es una minoría. Y por eso es de que es tan sentida esta demanda de las juventudes, también de pueblos indígenas que se han estado movilizando en estos días, han hecho plantones, han hecho paros totales de labores en sus comunidades. Es precisamente para rechazar ese sistema político, pero como lo decía, ya no solo quedarse como en las renuncias, que son válidas y legítimas, porque todos sentimos que ellos deben de renunciar, tanto el presidente como el vicepresidente y la actual junta directiva del Congreso, pero somos conscientes que ya no basta con eso, que es necesaria la refundación del Estado, como se le ha llamado, y la transformación de la constitución política de la República. Se habla de una asamblea plurinacional constituyente que también refleje la realidad de los pueblos de Guatemala, porque hasta ahora es una constitución bastante ladinizada, una constitución que reconoce, digamos, una forma de ver el mundo y no toda la variedad de formas de vida y de cosmovisiones que existen en nuestro país. Entonces yo diría más o menos eso, en relación al contexto de nosotros y nosotras como jóvenes. Realmente creo que ese factor es bastante complicado en Guatemala, porque hay todavía como una gran fragmentación en el tejido social a raíz de la guerra. Siempre hemos dicho que en Guatemala es necesario sanar muchas cosas, promover una cultura de paz, de diálogo y resarcimiento, porque sí es evidente, digamos, por ejemplo, en Guatemala ha costado muchísimo que exista una alianza amplia de izquierdas, por ejemplo, como pensando en una alternativa política. Entonces realmente yo no veo todavía que hemos llegado a ese paso. Creo que todavía nos hace falta seguir construyendo movimiento social, seguir dialogando, discutiendo en las calles. Por ejemplo, algo que hablábamos con varios colegas es que en otros países se ve que en las calles se discute, se tiene esta cultura sanitaria de poder intercambiar conocimientos, de poder intercambiar saberes. Sin embargo, en Guatemala se han hecho esos ejercicios. De hecho, cuando yo estuve en la asociación tuvimos muchos ejercicios de asambleas, de espacios entre organizaciones sociales y populares, pero el punto donde siempre surgía la controversia era precisamente en el tema de los liderazgos, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los voceros? ¿Cuáles son las causas en común? Y hasta cierto punto, cuando ya estábamos en ese momento crucial, las cosas se caían o se dispersaban por esa cuestión de los protagonismos, ¿no? Entonces creo que también eso es una autocrítica para nosotros y nosotras, de qué manera se va a poder construir realmente un movimiento social y político amplio que reúna las diferentes miradas de todos los sectores, sin que eso represente una pugna por el poder, porque también eso no lo queremos en nuestros espacios. No queremos que ese sistema, digamos, clientelar y ese sistema sumamente patriarcal, porque es al final quien tiene el poder, quien tiene la voz dominante y que se haga escuchar. Entonces creo que hay que apostarle mucho a la construcción colectiva. De momento yo veo el liderazgo en las juventudes, sí siento que son las y los jóvenes los que están abriendo brecha, los que están motivando y propiciando la movilización política, los que están convocando constantemente. Yo en ellos vería un liderazgo claro, pero también me inclinaría muchísimo hacia el liderazgo de las autoridades ancestrales e indígenas campesinas, que digamos acá en Guatemala hay una autoridad gubernamental o una autoridad legal que es nombrada por el presidente a través de los gobernadores de cada departamento. Sin embargo, también existe esta otra forma de autoridad más ancestral, de una autoridad moral en las comunidades que son electas de una manera como más asamblearia. Entonces yo siento que ellos también representan un liderazgo claro y lo han demostrado en su poder de convocatoria, como lo mencionaba la semana pasada. Por ejemplo, los 48 cantones de Totonicapán, que es una comunidad del occidente del país, ellos convocaron a un paro en su región y pararon completamente labores, recibió mucha anuencia de parte de la población y su voz se hizo escuchar y también la autoridad indígena de Sololá, que es de esa misma región de Occidente y así han habido otras comunidades, otras autoridades ancestrales que sí tienen, digamos, ese voto de confianza de la población y que son ese ejemplo de lo que mencionaba, ejemplos de hacer política más asamblearios que son históricos, digamos, que han resistido en los últimos años. Entonces para mí en ellos está como ese rescoldo moral, tanto en ellos como en las juventudes, en las mujeres también, de poder posicionar sus demandas. En el caso de las mujeres, el movimiento feminista ha crecido bastante acá en Guatemala también. En los últimos años, la semana antepasada hubo un plantón también en gobernación convocado por organizaciones feministas porque se ha visto también que en las marchas se ha agredido a periodistas mujeres, a algunas se les ha estigmatizado por ser feministas. Entonces yo mencionaría, digamos, a estos tres grupos amplios como parte de ese liderazgo que estamos ya observando acá en Guatemala. ¿Qué mal? ¿Qué mal?